Coahuila, una nueva forma de gobernar. Orgullosos habitantes de Paredón, vivamos nuestra historia. Es una política del gobierno de Coahuila con los propósitos de conmemorar los hechos históricos que contribuyeron a la construcción de México y del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como de fortalecer la identidad, pertinencia y el orgullo de los coahuilenses por perestardecer a un Estado de grandeza. Asimismo, promovemos la participación de la ciudadanía en los actos conmemorativos, consolidamos la formación cívica y ciudadana, integramos la participación de los ayuntamientos en la realización de estas actividades y difundimos ampliamente los hechos históricos de mayor importancia en nuestro Estado. En este año, 2014, conmemoramos el 167 aniversario de la Batalla de la Angostura, celebramos nuestros primeros 150 años de libertad y soberanía, que nos brindó Juárez con el decreto que separó a Coahuila del Estado de Nuevo León. Y en abril, iniciamos una magna conmemoración de la Ruta Triunfal del Ejército Constitucionalista. En estas conmemoraciones, hemos contado con la participación de todos los coahuilenses y también del Ejército Mexicano, el cual orgullosamente decimos que surgió en estas tierras. Hoy, 17 de mayo de 2014, Paredón convoca a muchos sectores sociales. Aquí está el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Ramos Arispe. Están presentes los integrantes del Comité Estatal que organiza estas conmemoraciones. Nos acompañan jinetes, niños, jóvenes y maestros de los centros escolares. Me agradecimiento a todas y todos por su presencia. Destaco a quienes viajaron desde distintos puntos del país para estar hoy aquí en Paredón, de los alcaldes de otros municipios de Coahuila. Nos reunimos para conmemorar un hecho histórico que marcó el destino de México, el centenario de la Batalla de Paredón. Recordamos también a Venustiano Carranza, gobernador coahuilense que se levantó en pie de lucha y llamó a la nación a desconocer al usurpador, Victoriano Huerta, mediante la firma del Plan de Guadalupe. Hace 101 años, muy cerca de aquí, integró también al Ejército Constitucionalista y convocó a las fracciones revolucionarias a encaminarse a la capital para restaurar el orden constitucional en el país. Hoy recordamos, gracias aquí a don Ricardo que nos lo permite, la ruta triunfal del constitucionalismo en el histórico año de 1914, cuando la División del Norte al mando de Francisco Villa logró grandes victorias. logró la victoria en la toma de Torreón, el 3 de abril de ese año. Continuó con la Batalla de San Pedro, el 14 del mismo mes. Y el 17 de mayo, hace exactamente 100 años, obtuvo el triunfo aquí, en este suelo, en la Batalla de Paredón, donde se llevó a cabo una de las cargas de caballería más impresionantes en la historia de México. Los invito a todas y a todos a imaginar ese momento crucial. Un huracán de caballos y de hombres pasa raudo por nuestros flancos. Es un espectáculo grandioso, seis mil caballos envueltos en una nube de polvo y sol. Truena la artillería, crepita la fusilería, tabletean las ametralladoras. La brigada Zaragoza va al frente. Han transcurrido apenas 15 minutos y el enemigo huye en todas direcciones. Una masa de dragones federales, de más de mil elementos, amenaza nuestro flanco. Derecho, las brigadas de Juárez y Villa se lanzan contra ellos. Los federales flaquean y vuelven grupas. El combate ha terminado. Nuestra artillería no realizó ningún tiro. Así fue la toma de Paredón y la carga de los seis mil dragones villistas. Estas emotivas líneas fueron escritas por uno de los protagonistas de esta memorable batalla. Una batalla que significó no sólo el triunfo de la legalidad, sino además fue catalogada como un ejemplo de estrategia militar de alto nivel y permanece en la historia militar y fue en este lugar, aquí en Paredón. Aquí fue donde sucedieron estas cosas que se relatan. Aquí donde se unieron dos máquinas de guerra, el caballo y el tren, elementos fundamentales para que la revolución triunfara y diera cause a las mejores causas del pueblo. Para conmemorar el centenario de la batalla de Paredón, hoy 17 de mayo, el gobierno del Estado y el municipio llevamos a cabo esta ceremonia cívica y además erigimos un obelisco como digno monumento a la memoria de quienes dieron su vida en la batalla de Paredón. También estaremos conmemorando juntos la imposición de nombre a esta plaza pública recién remodelada, a la vieja máquina de ferrocarril que por muchos años ha acompañado los sueños y proyectos de los habitantes de esta tierra. El Ayuntamiento de Ramos Arispe celebrará una sesión solemne de Cabildo, donde Paredón será distinguido por la Comisión de Ciudades Heroicas y disfrutaremos de un festival artístico además. Mi agradecimiento para todos quienes hacen posible estas conmemoraciones y a quienes integran el Comité Estatal responsable de las organizaciones. Nuestro agradecimiento aquí en Paredón especial al alcalde y al cabildo, a todos los ramosadispenses. En ustedes, gente de este pueblo, está la memoria de lo que aquí aconteció. Sientan la grandeza de ser coahuilenses. Sientan la importancia de pertenecer a una entidad que mueve a México, una entidad que sostiene al país con su electricidad, una entidad que está creciendo y es gloriosa. Sientan la importancia de ser coahuilenses. Nada mejor nos podía haber pasado que nacer en esta tierra, en la misma que nació Miguel Ramos Arispe, en la misma que nació Carranza y que nació Madero, en la misma que nació Lucio Blanco y Vito Alesio Robles, en la tierra que recibió a Benito Juárez, que vio pasar a Hidalgo, en la tierra que más quiere a México, porque aquí empieza la patria. Coahuil es grande, es grande por su historia. Coahuil es grande, es grande por sus tradiciones, por sus costumbres, es grande por el esfuerzo de nuestra gente, pero sobre todo es grande por las niñas y los niños que están acá. Su futuro es glorioso, su futuro es de grandeza. ¡Viva Paredón! ¡Viva Ramos Arispe! ¡Viva! ¡Viva Coahuila! ¡Viva! Sintámonos orgullosos de ser coahuilenses. Gracias.